No he visto otro lugar que hagan las hamburguesas como aquí. ¿Has probado las hamburguesas rellenas? Vine a esta tienda que algunos ubicarán y ya le traía ganas a estas hamburguesas rellenas que están afuera y que había visto en algunos vlogs como Directo al Paladar, Sacarios 3 o Los Brumeteros y se me hizo una propuesta original. Luego luego pedí la estrella del lugar, una hamburguesa rellena hawaiana y para eso ponen tocino y piña a la plancha. Después la ponen sobre una capa de carne y la tapan con otra capa de carne. Por lo que estas hamburguesas van dobles sí o sí. Se va a la plancha y hasta que agarre color. Después le hacen smash y la peinan con su quesito amarillo. Le ponen lo demás y la pedí en combo con bebida y papas. Yo pedí que me la cortaran para no batallarle y mostrarles el centro y listo. Así se ve la hamburguesa y aunque está deliciosa, el tamaño está promedio. Pero sabe bastante a carne y eso me fascinó. Te ponen queso amarillo y catsup para aderezar al gusto tus papas y la neta me comí tan rico esta hamburguesa que tuve que pedir otra. También había visto que tienen una hamburguesa más grande y dije yolo, vámonos recio. La guli no va rellena pero trae un poco de todo, tal cual como si fuera una hamburguesa cubana. La neta esta hamburguesa sí me intimidó pero ni pecs, ya la había pedido. Su carne, su tocino, piña, queso, salchichas y la verdura de cajón. Me costó trabajo agarrarla y apenas si se podía morder pero wow, estaba buenísima. La neta ni de chiste me la acabé y la tuve que pedir para llevar. Te dejo por aquí el menú y pusimos por acá nuestro sello. Síguenos para más recomendaciones.